¿Qué tal? Buen día amigos de Integra Consorcio. Mi nombre es Rulian Gutiérrez. En esta ocasión vamos a aprender a configurar empresa para poder emitir nuestras facturas electrónicas desde el sistema Compact y Comercial Start. ¿Correcto? Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de Compact y Comercial. Acá tenemos seleccionada la empresa que se llama Demo. Presionamos Opciones. Posteriormente seleccionamos la opción que dice CFDI. Ok. Estas configuraciones que tenemos acá son las que se hicieron cuando se instalaron el programa. Ahorita lo que nos interesa es irnos a la parte de Configurar Empresa. Presionamos Siguiente. Y acá seleccionamos la opción de CFDI. Siguiente. Acá validamos que nuestros datos sean los correctos. En dado caso no sean los correctos, los modificamos o agregamos algún dato que nos haga falta. Acá tenemos la opción del logotipo. Vamos a seleccionar el logotipo de la empresa o del negocio presionando la carpeta y buscando la ubicación en nuestro equipo de cómputo. Una vez que lo tengamos, damos Siguiente. Acá vamos a ingresar nuestros sellos digitales. Acá yo tengo unos de prueba. Ustedes pueden elegir los suyos que sean los legales. Seleccionando esta carpetita y buscando la ubicación en su equipo de cómputo. Ya localizándolos, le dan Aceptar. De igual forma el archivo Key. Necesitamos el archivo .c y el archivo .key. Damos Siguiente y esperamos a que termine la validación. Nos va a indicar que los archivos fueron configurados. Presionamos Siguiente y Finalizar. Como ven amigos, es muy sencillo realizar el proceso. Espero les haya sido de utilidad. Me despido de ustedes.